Fue toda una historia bien larga porque cuando vengo para acá, yo no soy contrato, vengo a hablar de la posibilidad de entrar en el CAXA, que fue un 23 de diciembre, un 23 de diciembre, llego, bueno, los directivos, muchos no, no, no sé si estaban reunidos entre ellos y todo, tuvimos que esperar, esperé a que terminara el entrenamiento, terminaron una reunión ellos y bueno, y ahí terminé de arreglar el 23 a la noche, así que me volví el 24, me volví para el DF y el 24 me volví para Argentina para llegar al menos, llegué creo que a las 11 de la noche, el 24 de diciembre, a saludar a la familia y todo y el 25 me volví otra vez para México, para Aguascalientes porque salíamos a Estados Unidos, nos íbamos a Estados Unidos al interrío. Gracias. 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 Gracias.